Quedo con tu aroma y esos ratos buenos Bueno, bien, seguimos en la mañana, las 11 con 13 minutos y nos vamos a trasladar al móvil de exteriores a la información con César Berardo Adelante César, te vemos y escuchamos Bueno, continuamos con más información y en este caso desde la Municipalidad de Coronel Moldes Vamos a dialogar con el Secretario de Gobierno y Deportes, José Miguel Gaspari en relación al nuevo plan de vivienda José, buenos días, bueno, se abrió la inscripción nuevamente en este caso para Grupo Familiar ¿Cómo es el tema? Buenos días César y buenos días a la audiencia Bueno, de la inscripción anterior que había cerrado el 29 de diciembre se habían presentado 129 casos que fueron analizados por la Comisión la semana pasada y hubo algunos casos donde se han hecho algunas aclaraciones y ante estas aclaraciones se decidió hacer una reapertura el día miércoles y jueves de 8 a 12.30 aquí en el edificio municipal para darle la posibilidad a todo el mundo de poder anotarse ya que hubo casos que se determinaron a favor de algunas solicitudes que se habían hecho y bueno, darle la posibilidad a otros que estén en la misma situación que se puedan inscribir si se hizo una aclaratoria en cuanto a ingresos demostrables que dice la ordenanza en esto se toma recibo de sueldo aquel que es empleado aquel que es independiente o es monotributista con la certificación de contador y aquel que trabaje a porcentaje para alguna empresa o en forma informal con la certificación de ingreso de la empresa y la firma del contador de la empresa también se le va a tomar y en cuanto a grupo familiar se considera grupo familiar todo lo que es la pareja sea matrimonio o sea concubinato los papás con hijos y aquellos padres separados con hijos también se lo toma como grupo familiar más allá que la tenencia la pueda tener el papá o la mamá en el momento que visita si la tenencia la tiene la mamá y los fines de semana la tiene el papá bueno, se considera grupo familiar a ambos así que se dio esta posibilidad internamente tras ver la ficha de lo que se habían inscrito entonces creemos que lo más conveniente era darle la posibilidad a todos y es por eso que se reabrió por 48 horas la inscripción o sea que se toman los dos ingresos en este caso en el caso del papá separado se toman en el caso del papá separado se pueden llegar a inscribir ambos dos que está permitido bien, José, decías hay más de 100 inscriptos en este caso y evidentemente puede haber muchos más ¿cómo es la selección final? diríamos nosotros hoy ya tenemos 107 que hemos chequeado la documentación con la comisión que está integrada por el ejecutivo el consejo liberante y el tribunal de cuenta y ante ello hay 107 confirmados hay 5 casos en observación y 17 que habían sido rechazados vamos a esperar que pase miércoles, jueves y bueno de aquellos que se sumen se van a sumar a estos 107 y se va a hacer un sorteo porque todos cumplen los requisitos así que si todo va dentro de lo planificado entre viernes y lunes deberemos controlar lo que se inscriban miércoles y jueves y para mitad de semana o fin de semana estaremos haciendo el sorteo bien en este caso bueno se ha agilizado bastante ¿no? este último tiempo con la preinscripción en su momento y con esta última inscripción ¿no? si la preinscripción primero nos da un dato estadístico que necesitábamos toda administración necesita conocer donde hay más de 500 solicitudes en la preinscripción y también esa preinscripción nos permite conocer qué tipo de viviendas hay que pensar hacia el futuro esta vivienda que se va a hacer es muy parecida al plan junto con nuestra casa tiene unos dos metros más pero son distintas formas pero más o menos los mismos metros vos para poder hacer frente a una cuota entre terreno y casa necesitas un ingreso mensual de más o menos de 120 mil pesos porque la cuota va a estar cerca de los 40 mil pesos entonces está dirigido a una franja de la población y tenés una franja por debajo de la población donde los ingresos son entre 70 y 120 mil pesos que necesitan otro tipo de vivienda y que bueno que hay que pensar también en esta en esta franja y que bueno ya vamos a evaluar o evaluar al gobierno que esté del 2023 en adelante como vamos a acudir a esta franja y poder llegar también con un plan de vivienda para ello es grande el déficit habitacional que tenemos y si la pre-incrisión hay más de 530 casos inscriptos es decir imagínate que ahora hacemos hicimos la inscripción de este plan mi terreno mi casa y ya llevamos 129 y solamente de grupo familiar no se ha tomado individuos sin vivienda que son muchos jóvenes que todavía son solteros que trabajan o que están de novio pero que no están conviviendo y no hizo falta tomar a ellos ni hizo falta tomar a inversionistas entonces eso nos demuestra que sí que realmente es mucho el déficit habitacional que hay en molde para recordar estas viviendas las de mi terreno mi casa se ubicarán en un mismo predio son todas en un mismo predio el predio que se ha comprado es atrás de lo que lo tengo ahí se van a hacer las 100 viviendas y de acuerdo a como está la ordenanza en el mes de diciembre se estarían sorteando las 6 viviendas para entregar en el mismo mes es decir se harían primero la vivienda y después se sortean esa modalidad cambia en relación al junto por nuestra casa la modalidad cambia por varias razones una que no se van a hacer modificaciones es decir como es el proyecto original va a ser de la primera a la última casa se van a hacer todo en el mismo lugar porque por logística y económicamente mucho más factible en el plan junto con nuestra casa se hacía en terrenos propios pero eso no logísticamente y económicamente mover materiales en el día entre 10 12 obras es complejo así que bueno se terminó de hacer tipo barrio directamente en un solo lugar y la misma tipología sin modificaciones bien recordar entonces miércoles y jueves es importante para todos aquellos que necesiten acercar esta documentación ¿no? si si miércoles y jueves se reabre la apertura de las inscripciones para mi terreno mi casa los requisitos es ser grupo familiar dentro de lo que se considere grupo familiar pareja en concubinato o matrimonio matrimonios con hijos o padres con hijos y tener un ingreso demostable de 120.000 pesos de ahí para arriba ¿no? así que todos los que quieran inscribirse lo pueden hacer miércoles y jueves de las 8 a las 12.30 aquí en el edificio municipal José muchas gracias no gracias a vos César dialogamos con José Miguel Gaspar y secretario de gobierno y deportes continúan ustedes en estudios muy bien César muchas gracias por la información así compartimos la palabra en este caso de José Miguel Gaspar y con respecto a la reapertura de la inscripción del programa mi terreno en mi casa nosotros seguimos en la mañana de la radio seriedad y compromiso calidad y calidez RCN 88 Radio Ciudad información a cada instante